Carlitos Lampe tiene otros planes Candelo, Candelo y Carlitos Lampe Tenía otros planes Juicioso trabajo del arquero que esta vez tuvo tiempo para volver El pase de Candelo para Montero Viene Rafael y gol, Rafael y gol, Rafael y gol Lampe que la saca, providencial El suco que la duerme, juega a Guasso, Guasso para Freddy Viene Guasso, Guasso, el arquero Lampe El arquero Lampe es protagonista Tiro de esquina para la albiazul Va Fabio Santos, va a encontrar un equipo con el poder de Corinthians En el centro, Valaria Lo tuvo, ingresando Paulinho Para que la pueda manejar después Luan tocando con el zurdo, Gabriel Silva Centro de Silva, Clever Lampe al córner, era el tercero de Palmeida Para Cerecida, el centro, espera Campora Llega Wilche, es Lampe Comienza a volar Que va a girar Dos Santos, Dos Santos Que le mete bomba, Villarreal Villarreal Lampe Yo creo que más que revelación es una realidad Va Dos Santos Lampe al córner Eso fue real también, igual que siguió la torre del remate Tirado al córner por Lampe Presionaba, atención, Paolo Guerrero tiene el primero Paolo Tapa del arquero de Marcelo Jake Lampe falta Pasa, adesando ese gol Clever, un enganche, no es Clever Lampe Este es el atacante que quiere ver con José Buccalia Villar, gran maniobra puede ser gol de Magreli Torres La tiene Miralles, ahora Miralles al arco El arquero Lampe no rebote, Wilche Lampe Extraordinario, el arquero, sensacional Se dio a Ange Leri, segundo palo Galván Se dio, uh, evita el córner, salió Dice Lidia, salió Dice Lidia No hace seguridad la última línea azul Ramírez para el surgimiento de Clever Este es Thiago Ribeiro ¡Oh, Lampe! La manda al córner La tapada de la noche Y Thiago Ribeiro, el lateral que hará Germán Re Sube Verón, se la juega la bruja Verón Centro de la suerte, caballazo de Calderón Y al córner Lampe Al córner, Wilche, con un Calderón vivo todavía Pero Tarquino entró, señor comentarista Porque es un arquerazo Porque tiene reflejos felinos Porque incluso si se lo hace millonarios O no se lo hace millonarios Parecía que se lo hacían en contra Y era el jugador Tordoya Que por poco termina enviando la propia puerta A una gran jugada de Perlaza Que gana en el individual Como podía, peleaba llego a su retería Torres Rentería Y el Otálvaro por la victoria Otálvaro Otálvaro Asprilla Atajadón de Lampe Atajadón de Carlitos Lampe Tiro de esquina para el embajador Blanco Blanco Y Lampe Carlitos Lampe Ya está en el podio Le queda largo el control Sin embargo va a superar a Ignacio García Viene el centro Montero Freddy Freddy Palo Ahí está Rentería Y de nuevo el arquero Lampe Milagro en la portería Le va a pegar Lluver Al arco La sacó del ángulo Lampe otra vez Cuando tiene que responder Y Terquero está Siempre responde Sí, muy bien por Lluver Asprilla Marcando el camino Al menos Esbozando algo de rebeldía Desde un remate al arco Ya que no se puede generar Situación nueva A cambiarle el recorrido Pero sí la toca mínimamente Remate De Torres Qué buena respuesta de Lampe La sacó del ángulo Lampe Era muy buena La intención de Román Torres Le vendría bárbara Y es bueno En la altura tenés que probar Mirá cómo va la pelota Buen destino Buena violencia Dirección Qué bien Lampe Porque está frío Porque no lo probaron En todo el partido Con una mano Saca una pelota complicada Cáceres Cáceres Le vas a pegar Y pegale Cáceres Está por el arquero el rebote Lo pierde González Domina Bogado Pica a Teixeira Bogado al arco Gota para el arquero Señores y señores Hay tiro de esquina Para Nacional Robaba también Tiago Ribeiro Cleber Corre para el gol Ramírez Lampe Salva a la U Le va a meter con su rival Arriba Wagner para Cleber Se gole a Fortunato Ganó Leo Silva finalmente Y le recuperó a Lampe por eso Le levanta Se viene el gol Veremos No, no se viene el gol Ah sí Ah no Ah sí Ah no Mira, ¿dónde? Verón Lampe No picó antes Saca a Lampe Sí señor Se nota mucho el entrenador Llegó a Calderón Con el pecho Muy parecido a Elario Navarro El arquero correntino Este chico Puede pasar a ser reporteño Que esto termine urgente Ceballos Corre el sonido Por el arquero Lampe Qué buen remate de Ceballos Qué bien lo vio adelantado a Lampe Que con la manito Busca la pelota Toto Le quedó Ganado Sale el arquero Lampe Vieron cómo salió Lampe Como un salguero central Como un marescal García Como un libero Fue en busca del balón Achicó hacia adelante Muy bien Ahora adentro La tiene Salgueiro Galván Tapó el arquero genial Tapó el arquero genial Lampe Manda la pelota Afuera señoras y señores Qué pelota le sacó a Galván Impresionante Fíjese Aplausos Fíjese